Acá la tiene Boston por el sector derecho, se apura la bandera, la bandera pone para el capitán, viene para el verti, corre el verti por punto derecha Está trabando, marcando Marichal, sigue al verti con la pelota, va sacando el verti, el verti atrás para la bandera con toda marca Para sacar la pelota en el fondo Marichal, Marichal la pone para Bergesio, a correr, va a nacional, va a pedir por el medio de Fernández Bergesio para Fernández, lo tiene, está Fernández, lo tiene, estaba a tirar, enganchó, lo tiene Fernández, cierra el arco, la picó Fernández, es un golazo, está Bergesio, gol, gol Gol de nacional, Bergesio, Bergesio, los jugadores argentinos se juntaron como siempre las costumbres argentinas Vino de Bergesio para Fernández, arrancó Leandro Fernández, dejó por el camino el arquero, cuando cerraba el arco el zaguero La picó por arriba y aparece, aparece el castigador, aparece el francás, el de nacional, aparece el de punición del conjunto tricolor de la blanqueada Gonzalo Bergesio, el goleador, notable definición de Fernández, la tuvo que tocar Bergesio, gana el bolso, gana nacional para ser puntero de la apertura Nacional 1, Boston River 0 Fútbol Centenario Letal el goleador de nacional, siempre apareciendo, siempre está cuando hay que resolver, en este caso le queda una pelota en velocidad al delantero número 9 del conjunto tricolor Se va corriendo, le hace un pase con pierna azul para Leandro Fernández, decía que llegaba, tejería de Boston River, bueno, finalmente no logra tocar el balón Le queda a Leandro Fernández, que era una jugada para nada, termina tocándola de vuelta, de globito arriba para Bergesio Pudo haber definido, percibió pasárselo a su compañero, y el 9 frente al arco no falla, y pone arriba el bolso Acá viene Boston River, remate al arco, tapó Martín Rodríguez, notable jugada en Tancur Tocó la pelota al medio, apareció Facundo Rodríguez, tremendo, lo de Martín, el arquero de nacional, segunda tapada en el partido de extraordinaria El arquero tricolor se salvó Nacional, tuvo el empate Boston River por parte de Facundo Rodríguez, ya hay córner Y se apura Boston River, que busca ahora empatar el partido por arriba, centro, al área, cabezazo Gol, Rodríguez, gol Gol de Boston River, Facundo, Facundo, Facundo Rodríguez, tuvo la revancha Recién había rematado, había tapado Martín, había sacado la pelota, el arquero tricolor Pero ahora gana, fue arriba, vino del centro, el córner, va a recamar la defensa de Nacional Y empata el partido Boston River, que había anunciado, había anunciado unos segundos antes Que estaba cerca de empatar el partido, vino del centro, hay cabezazo de Ventancur Tuvo que tocar con el pie zurdo en la línea, Facundo Rodríguez ganó muy bien Rubén Ventancur, después Rodríguez empata a Boston, Boston River 1, Nacional 1 Fútbol Centenario La tuvo por dos veces Facundo Rodríguez, la segunda fue la vencida La primera, un gran desborde de Ventancur, la había rematado muy fuerte Había sacado muy bien Martín Rodríguez al córner, apuraron el córner de ahí En el primer palo, como una especie de especialista de ejecución como es José Alberti Se la tiró el primer palo, la peina de Ventancur y con el arco solo desguarnecido Llegó Facundo Rodríguez en la boca del arco y empata Boston el partido